El otro día yo vi que había una denuncia de un canal clandestino, ese canal estaba autorizado, había habido una reunión entre gente de La Pampa y gente de la provincia de Córdoba, eso es lo que me habían manifestado de hidráulica a mí, y habían estado viendo la obra y largar agua regulada desde ahí. Lo que pasa es que hay una masa tan grande líquida que viene y que despacito va buscando el bajo, y que va y va y va, y no hay manera de pararla ni de detenerla. O sea, harían falta las obras como primera medida en la provincia de Buenos Aires, que si logramos esas obras que no van a ser en corto plazo, son muchos kilómetros de canales que hay que hacer buscando el salado, que esa es la solución a la cual se ha llegado en la Comisión Interjudicial de Cuenca, pero eso nos va a llevar mucho tiempo. Nosotros la información que tenemos es que Buenos Aires ya ha iniciado las obras, pero eso te vuelvo a reiterar. Las obras que puede hacer Córdoba van a llegar al límite de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, y va a haber que pararlas ahí porque no se puede si no están las otras obras. Por ejemplo, lo que es la Laguna del Siete, que se llamamos, que está a la altura del Serrano, eso saldría vía Charlone y de ahí a Bragado para buscar el salado. El río Quinto saldría desde el límite con La Pampa, iría buscando la Laguna del Cuero del Zorro, que está adelante de Trenquelauquen y de ahí también buscaría lo que sería la cuenca del salado. La gente que está a las costas del salado reclama también que no tiene el suficiente caudal, no puede contener suficiente caudal porque no tiene la hondura que tiene que tener para poder salir el agua y les complica a ellos. Así que es una situación extremadamente difícil, es una situación de que hay que buscar alguna solución integral porque es la única manera que podemos solucionar el problema.